Hola chicos, mi nombre es Luis, estamos aquí en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Villas Artes. Todos somos estudiantes de la especialización en jazz. En estos momentos les vamos a mostrar unos pequeños ejercicios de calentamiento para preparar su cuerpo y su músculo para realizar cualquier actividad. Ok, iniciamos con una sexta posición cerrada, ok, y ahí vamos con el pie derecho adelante, hacemos una cuarta con el pie derecho, ok, vamos a iniciar el ejercicio desde la cabeza, vamos a calentar la cabeza hasta los pies, ok, vamos con el abdomen contraído, hombros abajo, homoflato conectado, ok, iniciamos con la rodación de la cabeza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, respiramos, alargamos el brazo hacia arriba, con el abdomen adentro, ok, vamos con un roll down hacia abajo, flexionamos las rodillas y las piernas, luego vamos a hacer el roll-off nuevamente, y regresamos, regresamos los brazos hacia arriba, y vamos a relever, subimos al relever, y de ahí vamos con un hinge, empujamos las caderas hacia adelante, los brazos bajan adelante, luego de aquí regresamos nuevamente al relever, con los brazos arriba, ok, vamos nuevamente a un roll down, abajo, ok, peso en la pierna izquierda de atrás, y dejamos la derecha adelante, para estirar todos los músculos, luego levantamos el talón hacia adelante, y hacia adelante, ahí respiramos, luego el peso va a la pierna de adelante, a la derecha, y subimos lentamente con el pie estirado, la pierna de atrás, de ahí vamos con una contracción del abdomen, y va rodilla con rodilla, hacemos uno, subimos la rodilla, estiramos nuevamente, dos, vamos nuevamente, rodilla con rodilla, abajo, tres, estiramos, cuatro, y vamos nuevamente, rodilla, y ahora vamos pasando el pie, lo ponemos en el piso junto con la pierna, para estirar el dorso, ok, aquí aliviamos los hombros, estiramos la espalda, con los brazos, aquí hacemos una pequeña fuerza de oposición, para estirar todos los piernas, parte de la espalda, dorsales, ok, y aquí damos una pequeña vuelta, y abajo y quedamos colocados para iniciar todo el ejercicio del otro lado, ok, vamos a hacerlo de frente, para que las cámaras nos canten mejor, y lo hacemos todo, pero ahora con la pierna izquierda, ok, pierna izquierda adelante, vamos con la cabeza, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, repetimos al otro lado, recuerden el abdomen adentro, hombros abajo, un plato conectado, ocho, y estiramos, respiramos, hidalamos, y vamos exhalando, en el roll down, hacemos flexión de las dos rodillas, y estiramos, y vamos con un roll, pasando directamente al relevé, tirando, máximo relevé, luego aquí mismo vamos con los cadenas hacia adelante, para hacer los sentidos, y ahí regresamos, al relevé, y exhalamos, y vamos con un roll down, nuevamente, aquí ponemos un peso, en la pierna de atrás, estirando, y ahora, para tirar todos los músculos, porque soy señor, porque soy señor, porque pruebes por el mundo, por el peso, adelante, y levantamos la pierna de atrás, muy bien estirado, y hacemos lo mismo, con tracción, 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 y te vamos a disparar bueno eso fue todo esta fue la plaza en el encadenamiento espero que les haya gustado y que les guste el programa a cualquier abolicionador de su cuerpo para cualquier actividad y que tengan un buen día abolicionador de su cuerpo